El cacao, a través de los años, ha tenido un valor muy elevado, desde las antiguas sociedades prehispánicas en las que sirvió como moneda de cambio y tributo a los pueblos dominantes, hasta ofrenda para los dioses. Desde los mayas y olmecas, entre los que se presume su descubrimiento y domesticación, hasta los zoques, quienes desarrollaron un complejo sistema de consumo, y los aztecas, quienes veían en este producto un símbolo de estatus y poder. El cacao se fue extendiendo y popularizando a lo largo y ancho del territorio mesoamericano. El cacao tiene una herencia profundamente arraigada en nuestra sociedad actual. Se observa en la gastronomía de las regiones en donde su presencia se mantiene viva, ya sea como bebida, como el pozol o el polvillo, como comida, como el mole o el mundialmente famoso postre que popularmente es conocido como chocolate. Este producto es altamente apreciado también por sus propiedades terapéuticas, pues contiene antioxidantes que ayudan a prevenir problemas desde los de la piel hasta los cardiovasculares, conocimiento que los pueblos nativos que cosechaban esta semilla tenían desde tiempo atrás. El sistema agroforestal que compone a los cacahuatales se integra por una extensa variedad de cultivos que van desde las flores, los árboles maderables y frutables, que proporcionan recursos y alimentos a las familias y ayudan a mantener un equilibrio natural con los microsistemas ambientales. Yo sigo hasta la edad que ya llevo, seguiendo sembrando plátano, café, pero el cacao es el centro, el cacao es el que, la parcela que ustedes contemplaron, que no es una gran extensidad, pero ahí, ahí tanto mi esposa, mis nietas, estamos fincados ahorita en seguir cultivando esa tierra y que el chocolate siga permaneciendo, no tan solo para nosotros, sino ahora esperamos que les llegue también a otros habitantes de otras naciones y también, por qué no, a ustedes también. Sin embargo, son utilizados también para transmitir el conocimiento, ya que la colecta permite una integración familiar que aprovecha los cultivos para la enseñanza y aprendizaje de viejas prácticas que se entregan boca o oído a lo largo de muchas generaciones. Se tomaba mucho chocolate en ese entonces porque se molía, se tostaba el cacao, se tostaba también el maíz que se asichaba, todo se agarraba como para hacerlo pinol y ya eso se revolvía con el cacao, se hacía una mezcla y a eso se le adhería la canela, la galleta, esa galleta menurita que se llama, se tostaba también y se molía la canela y se hacía una mezcla todo ahí y ya se molía al final todo, al molinito de mano. No había, a veces a la piedra, pero era más trabajoso y cuando llegaron los molinitos nos turnábamos entre los hermanos, los varones, las mujeres se dedicaban a tostar y a hacer todo lo demás y nosotros a moler. Se echaban latas de 12 kilos donde venían galletas de latas así que tenían tapa, ahí se guardaba tanto el chocolate en polvo como también el café y también ya del cacao también se hacían las maquetas, esas no se le echaba otros condimentos, el que se hacía amargo eran maquetas barras amargas que se dejaba que durara y ese igual se envolvía en papel, si no había celofán de ese donde, de estraza que le llaman, ahí se envolvía bien bien, se amarraba y se guardaba. Ese ya, pues en tiempos que el cacao escaseaba un poco, ese es el que se seguía usilando para la bebida del chocolate en la mañana y por las noches. Y pues en ese efecto nosotros, pues nuestra infancia, digamos, no fue triste, sino fue algo delicioso porque nosotros, la tierra, una que se prestaba para producir, donde se sembraba el chayote, la calabaza, la yuca, el camote, todo lo que se sembraba en ese tiempo, todo era en abundante y nosotros de eso participábamos, de eso nos alimentábamos y pues fue algo maravilloso en la familia. Actualmente, los cultivos de cacao están sufriendo una profunda crisis que va desde la disminución de la superficie plantada por efecto de plagas foráneas como la monilia y políticas gubernamentales que apoyan los monocultivos que del año 2004 al 2013 han originado una pérdida del 25% del área de siembra con el respectivo impacto ambiental en especies nativas y animales de la región hasta la disminución del 50% de la producción y del 30% del rendimiento por hectárea lo que se traduce en un déficit para las empresas locales lo que ha originado la importación de productos de baja calidad al país después de haber ocupado uno de los lugares preponderantes en producción y exportación de esta semilla hasta el siglo pasado. Hace cinco años atrás, en alianza con la Universidad de Chiapas, la UNACH y pues también ERCUS, México, que también nos ha apoyado en este proyecto que iniciamos el rescate al cacao aquí en Chiapas, Tabasco, o sea, actualmente yo fui seleccionado o nombrado como presidente regional por tres organizaciones, una ubicada en Tapachula, Chiapas, otra en Tecpatán, Chiapas y como alcalde aquí en la organización que lleva por nombre Asociación de Productores de Cacao Sustentable, es a nivel regional. Con el apoyo de la universidad hemos logrado obtener ciertas herramientas ya como son bombas de motor, motorizadas, hemos tenido ya tijeras, hemos tenido también las motosierras aéreas de astas donde ya podemos podar nuestro cacao y darle una verdadera innovación. Ahora ha avanzado más la tecnología porque a través de Conservación Internacional y la Universidad de Chiapas son las instituciones no gubernamentales que nos están apoyando aquí en la región, en las tres regiones, Tapachula, Tepatán y aquí en Comalcalco, donde los productores que me honro presidir aquí en Comalcalco son 109 productores consolidados y dispuestos a llevar esta innovación del rescate por el ataque de la monilia, por el ataque de las plagas y de otras cosas y hemos tenido un resultado excelente. Cuando ya no cosechábamos cacao, quizás unos 100, 120 kilos de cacao en baba, ahora en la actualidad ya cosechamos ya cerca de la tonelada y media en una hectárea y creo que con la innovación que se sigue haciendo con la clonación de chupones con cacao ya de más calidad como el cacao blanco, de hermela blanca, de cacao finos, creo que vamos a obtener mejores resultados. Y ahora que nos están visitando personas internacionalmente también que han venido hasta esta localidad, nos han honrado con venir, eso nos motiva porque nos han presentado un panorama que antes desconocíamos nosotros de cómo valía nuestro producto. El papel de la Agencia Universitaria para el Desarrollo Cacao Chocolate de la Universidad Autónoma de Chiapas ha emprendido un esfuerzo notable por reposicionar el valor de este cultivo en una escala regional mediante la reorganización de asociaciones de productores que a través de sociedades de producción rural y sociedades cooperativas, mismas que son de organización productiva con carácter empresarial, buscan fortalecer la producción primaria, así como la visualización de mercados mediante el envío de muestras y el establecimiento de enlaces que permitan mantener un estándar de calidad con honestidad y responsabilidad. A nivel regional, a nivel de Chiapas, el rescatar esta producción de esta semilla, de este cacao creollo, que es el cacao de origen, nos da muchas ventajas en muchos sentidos. Entonces, primeramente, el impacto social, esa semilla está muy vinculada con tradiciones y con una herencia cultural que se ha traspasado de generaciones en generaciones. Entonces, eso está vinculado con el sabor, con el sentimiento, con un montón de cosas que a veces nosotros no le damos el valor agregado. Entonces, la intención de este rescate de esta semilla en particular tiene ese confín. No nada más rescatas la semilla como lo es el árbol en sí, sino también rescatas todos los valores asociados a esta semilla. Por otro lado, a nivel productivo, a nivel de la sociedad, a nivel de las sociedades cooperativas con las que estamos trabajando, tiene un impacto muy positivo. Sucede que actualmente hay una tendencia muy grande hacia la producción y el consumo sostenible. En este año estuvimos en un evento que se organiza cada año en Holanda, que es uno de los principales compradores de cacao y productores de chocolate Holanda y Bélgica. Y ellos han establecido que al 2025, todo el cacao que van a comprar debe de ser un cacao producido de manera sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser un cacao que esté bajo sombra, que debe de ser un cacao donde se hayan fortalecido las sociedades locales, las cooperativas, los grupos de productores, donde sea un cacao que incluya la participación de la mujer, la participación del hombre. De lo que estamos completamente seguros es que debemos de fortalecer capacidades locales. Por eso es para nosotros muy importante esa alianza con la UNACH, desde que hemos integrado este proyecto. Todo lo anterior, mediante la formación de recursos humanos que capacitan a productores e incluyen estudiantes, con la finalidad de que alcancen una profesionalización de una actividad para incorporarlos a los sistemas productivos y con esto generar investigación de alto impacto que permita, como ya se ha venido haciendo, alcanzar alternativas para los problemas que existen. Por la conciencia de la necesidad de servir, UNACH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!